Y yo soy churica, guía palayo Pero pues tenemos esta oportunidad de continuar con conciencia planetaria una hora más Así que vaya por su tecito, su café, póngase a gusto para continuar Agradezco a todas las personas que están siguiendo la transmisión Hemos tenido muy buena aceptación esta mañana de parte de todos ustedes Y en todas las páginas que compartimos este video que se está realizando en vivo Gracias a la tecnología que nos brinda el Skype Como un medio de enlace con nuestros invitados Pero también a través de nuestra página estamos estrenando player El streaming se hace ya de manera autónoma Ya no requerimos de estas páginas gratuitas Y esto nos permite tener una muy buena calidad Y coméntelo, repártalo Siempre salimos en vivo por Planeta2013.tv Y luego colectamos los videos para subirlos a YouTube Pero también los pasamos en Facelive en tiempo real Gracias al señor Zuckerberg Que es el director general de Facebook Hasta Guadalajara yo saludo a Ignacio Javier Veitia Vamos a hablar sobre cómo se puede integrar un ser humano para ser feliz Parece esto como un cuento de hadas Vamos a preguntarle si es posible alcanzar la felicidad Y él es director del Centro Cultural de Yoga de Vananda Y pues bueno, él es arquitecto, también presidente del Grupo de Yoga, Ecología y Salud Funda Expo Nacional de Yoga y en Guadalajara Iniciado en Mantra Yoga Meditación por Swami Guru de Vanand Yo me imagino que por eso también es Yoga de Vanand su centro Y también fue fundador de la Sociedad Internacional de la Realización Divina Es director de este centro, dedicado a Hatha Yoga Me imagino que uno de los pioneros Además de que tiene estudios en los Yoga Sutras de Patanjali Que son fascinantes esta literatura antigua védica Una de las más antiguas que viene incluso de la Edad Media También estudió y pues desarrolla esta filosofía de Osho Esta personalidad que se convirtió en el gurú de grandes generaciones Allá por los años 70's También de Eckhart Tolle Es uno de los filósofos pues yo considero más importantes Donde se fluye la información Búsquelo, le va a encantar Eckhart Tolle Todo lo que él escribe Nacho, buenos días ¿Cómo amanece Guadalajara? Estas perspectivas tan raras Cuando uno escucha felicidad parece como de fantasía Vamos a ver cuál es tu propuesta para alcanzar este desarrollo integral Y bienvenido esta mañana Muchas gracias Gerardo Te agradezco mucho la participación en tu medio Que es muy visto, escuchado Y gracias Guadalajara amanece bendecido Frente a todo lo que nos está pasando nacionalmente Sí, caray Estamos, caray, fuera de alcance Y mandándoles bendiciones Mandándoles bella energía Para que todo lo que les acontece Pueda ayudarles Precisamente el tema que estamos tratando ahorita Es básico y fundamental Para que cada persona que está ahorita con su problemática individual Sí Ya sea de familiares, directa o indirecta Pueda acudir precisamente a la fuente misma Que es cada persona Y esto es justamente el camino de lo que se llama yoga Que es de la raíz de la escrita yoga Es integración Es curioso que la gente no sepa que está construida Con tres partes básicas Sí Que son su cuerpo Su mente Y su parte espiritual Entonces El problema que tenemos los seres humanos Es que nos hemos olvidado por siglos De la parte espiritual Pensando Que si tenemos una creencia O alguien nos dice en qué crees Nos apoyamos sobre eso Olvidando la fuente misma De donde vienen todos los recursos Que tenemos todos los seres humanos Entonces Pues caray Es para mí emocionante Poder transmitir Algo que Pues es conocido ya ampliamente El yoga Sin embargo No es hecho Realmente el yoga como debe ser Porque ahorita La juventud Está deseosa Ansiosa Por las mismas circunstancias Que se viven Hay mucha neurosis Hay mucha problemática Sobre todo En la juventud Indefinición de vida Sí Entonces Ahorita es un momento Importantísimo Para que la gente Se rescate a sí misma Sí La naturaleza de cada ser humano Es impresionantemente bella Lo triste Lo triste Lo triste y desastroso Que nuestra educación Incompleta No alcanza A orientar A través de nosotros Los padres A los hijos Diciéndoles Quienes Son Y fíjate Gerardo Que terrible es Que para cualquier cosa La gente No sepa Quien es Claro A ver Ignacio Te agradezco De antemano Pues todos estos conceptos Que nos ayudan A mejorar Nuestra Forma de ser humano Y yo Quisiera Que me Hables un poquito De ti En estas Primeras etapas Donde Incursionas Donde te formas Y pues Estoy viendo Que eres un pionero Como te toca Picar piedra Sobre estos Conceptos Allí en Guadalajara Cuéntame Ah mira Es muy importante Yo como Todo ser normal Comencé En una familia Educada Cristianamente Católicamente Y Hice Hasta Hasta la profesión Mi carrera de arquitecto Después Nace en mi Como en todas las gentes La ambición Mediante la cual Uno busca Cuál es el medio En donde puede quedar Más dinerito Termino de arquitecto Veo que Hacer solo proyectos No me conduce A tener Suficiente economía Entonces Bueno pues Me meto a la construcción Sí Porque sé que la construcción Deja más Economía Me caso Gerardo Tres veces Me divorcio Tres veces Tengo tres hijos Y A raíz De andar Siendo muy importante Para conseguir Esa economía Sí Volé hasta la frontera Casas grandes A Puebla Querétaro Estuve construyendo Casas de interés Social Sí Me sentía muy importante En los aviones Y ahí va La avenida Sí Entonces Era un individuo Que buscaba eso ¿Me entiendes? Sí Y naturalmente Soy un músico Hicimos un conjunto De jazz En la escuela De arquitectura Soy golfista Ajá También este Anduve pues En el mundo Denso Sí Pero sabes que Gerardo Diga Hoy agradezco Infínicamente El hecho De haber Ido por donde no Hasta haberme Saturado al máximo Y haber dicho Por ahí No es Por ahí ya no Entonces En ese momento Aparece la meditación Sí Y digo Bendito Dios Porque realmente Yo estaba Saturadísimo Con todo esto Que te platico Sí Y ahí es donde aparece Estoy hablando Desde el año 79 80 Que llevo 36 años En estos Sí Y Empiezo a darme cuenta Que estaba Totalmente equivocado Desviado Etcétera Y sobre todo Que tenía una sed Gerardo Sí ¿Qué año De tu línea Cronológica Cumplías ya Los 40 Estabas en los 50 ¿Sobre qué edad Te iniciaste En la yoga? Tu servidor Ya tiene Tres cuartos De siglo Ajá 75 Entonces Yo estaba Sí En los En los 40 Precisamente Y yo creía Que ya a esa edad Pues ya es Ya no se puede hacer Nada Al contrario Esto es algo Absolutamente Bello El poder Encontrar Lo que uno Es dentro Sí Si lo que uno Busca afuera O sea Lo curioso Y la paradoja Es Estás Tienes adentro Todo lo que andas Buscando afuera Claro Es una paradoja Impresionante Pero Las experiencias Y los golpes Son los que te conducen A sacudirte Y a decir Caramba Es cierto Que andaba Haciendo Por otro lado ¿No? Muy bien Sin embargo Esto no No modifica El hecho De trabajar El hecho De hacer proyectos El hecho De construir No Lo que sí hace Es Que todo lo que uno Realiza Tiene que ser Con un sentido Muy claro No con la búsqueda Anterior No Así que es Un descubrimiento Extraordinario Es decir Tú lo recomendarías De inmediato Y además Para todas las edades La meditación Y la yoga Por supuesto Porque definitivamente Gerardo El secreto De todo esto Es lo que te dije Hace rato Las personas No sabemos Quienes somos Sí Y esto Implica Que no conocemos Las tres partes Básicas Que el ser humano Tiene Creemos Que somos El cuerpo Sí Y lo que viene Más importante Es esto Desde que somos Criaturas Papá Mamá Tíos Abuelos Familiares Sacerdotes Maestros de primaria De secundaria La sociedad En pleno Te dice cosas Sí Y la mente Es una bodega Se llena de información Totalmente ajena Tú No eres Mamena Tú no eres eso Es decir Estamos elaborando Un montón De personajes Que ni somos Que habitamos Que les damos vida Pero al final del día Nos enfrentamos A un vacío Y es ahí Donde la búsqueda Toma sentido Y encontrar La meditación Y la yoga Ayuda mucho Sí Sí porque Viene el complejo Ese De El choque ¿Quién soy? Cuando te hacen la pregunta Ah caray ¿Cómo? Pues soy Un arquitecto Yo al otro Me casé Y tal Y para allá Y para acá Esa es tu personalidad Que en la sociedad Te ha acomodado Te ha condicionado Te ha acostumbrado Te ha hecho creer Que eres tú Ese no eres tú Sí Entonces este descubrimiento Es sensacional Entonces yo que soy ¿Se puede hablar De un auténtico Renacimiento? Sí claro Más bien El descubrimiento De un rescate De tu parte natural De tu esencia Que es divina Sí Todos los seres humanos Sí Somos divinos Somos Dios Sí Y el problema Lo tenemos porque Nos enseñan Otro tipo de cosas Y esto queda alejado Se nos hace Como que está prohibido Como que es indigno Y no es así Todos los seres humanos Todos los animales Todas las plantas Todos los seres vivos Sí Somos lo mismo Incluso hubo años Más o menos No tan importante En los últimos años Pero sí hace unos 15 años La iglesia señalaba A los yoguinis Como personas que estaban En prácticas Que no correspondían A la parte espiritual Incluso se comentaba Que estaban haciendo prácticas Oscurantistas Pero afortunadamente Todo esto ya ha cambiado ¿Verdad? Muy mucho Porque en realidad La hermosura de esto Es que cuando cada quien Hace un experimento sencillo Gerardo Que es el siguiente El experimento básico Es Como tú no eres la mente Vamos a hacer un ejercicio Mediante el cual Durante unos segundos O un minuto Tú puedas quedarte Con cero conocimientos Cero pensamientos Para ver qué sucede Qué experiencia tienes Cuando esa mente Se detiene totalmente Es algo extraordinario Y maravilloso Una paz Y un silencio Extraordinarios Dentro de ti Ahí está el secreto De todo Que cada persona Tenga esa Fe Digamos Esa esperanza De que sí es cierto Que dentro de cada ser humano Por más terrible que sea El peor criminal Tiene igual Esos recursos Dentro que cualquiera De nosotros La diferencia está Que en la bodega De su mente Acumula Una serie De informaciones Todas Distorsionadas Que lo hacen Actuar de otra manera Pero precisamente El secreto De todo este camino Es Trata De tener una experiencia Sin que te digan No en los libros Sino Experiencia tuya De detener la mente Momentáneamente Para ver Qué sucede Y qué es lo que sientes De ahí viene Toda la transformación De un ser humano Oye ¿Cómo te fue en Guadalajara? En estos años Que tú iniciaste La apertura De estos centros La gente lo cuestionaba A ti te veía Como un poco Como que se te azafaba El tornillo Y hoy que hay Tanto Tantos centros Solísticos Y tantos centros De yoga Pues ya hasta Las empresas Están haciendo yoga Empresarial ¿Cómo te fue En los primeros años? Bueno Ya sabes que a mí Brecha cuesta trabajo Sí Pero más hoy Es algo muy curioso Porque está viendo Una competencia Bárbara Ahora es al revés Una sobre Una sobre oferta Porque la juventud Está tratando De entrar A lo nuevo Hoy me parece Así como Muy extraño El vegetarianismo Que es una De las recomendaciones Para que el ser humano Cada vez Tenga mayor Posibilidad De conocer Su interior Caray No puede tener Un cuerpo Como un chiquero Todo lleno De suciedad Así que La recomendación Es ir alimentándose Cada vez más limpio Más purificado Etcétera Etcétera Pues hoy Este grado Hay un bringo Impresionante No nomás De los jóvenes A lo vegetariano A lo vegano Sí Que es otra Más adelante De mayor Dificultad Sin embargo Estos grupos nuevos De competencia De yoga Y lo vegano Están siendo Un universo Preficial ¿Por qué? Porque la chaviza Está queriendo La parte visible Física En donde Estos jóvenes Quieren pararse De cabeza Y hacer las posturas Del yoga Lo que es visible Pero la transformación Interior Donde Todos tus hábitos Este Emocionales Cambian Tu purificación Interna Las Sobre todo Gerardo Una cosa Impresionante Es Nosotros en Occidente Jamás Nuestras familias Yo me incluyo Yo cuando era padre No orientamos Ni enseñamos Las disciplinas Gerardo Es correcto Entonces A lo largo de entrar A estos caminos Del yoga Meditación Se requieren Las disciplinas Tú sabes Que sin disciplina No hay nada Entonces Ahorita la competencia Superficial Es Que la juventud Quiere hacer Cositas visibles Capaz De cabeza Como técnico Etcétera Y no Entran a la parte Verdadera Esencial De la transformación Que requiere Una disciplina Una constancia Esto es lo que no Se enseña En la niñez Si pues Que reto tan grande Porque al final Estamos ante Una brecha Que nos distancia De una Formación integral Del ser humano Mente-cuerpo Y pues No solamente Aquello Que sea visible Y que se puede ver Y que Temporalmente Me sienta mejor Pero No necesariamente Hacer contacto Con Esta totalidad Del ser Que tú Tanto Proclamas Y que tanto Beneficio Te dio Y que le dirías A esos chavos Que nos están Escuchando Y a las damas De casa Porque estos Videos Se van A varios Países Nos escuchan Comunidades Apartadas En diferentes Capas sociales Que les dirías A todos ellos En estos Primeros pasos Para que vayan Adentrándose Como tú bien Explicas Y bien dices A una Experiencia Mucho más Completa Bueno Definitivamente Yo creo que Hay una analogía Que dice Las vetas Más profundas Del verdadero oro Sí O sea En la naturaleza Para encontrar oro Las vetas Más fuertes Y más gruesas Y más Chonchas Vamos a llamarle Sí Sí Están en la profundidad Ok En donde Necesitas La paciencia La disciplina Para poder lograr El verdadero oro Y eso es lo que sucede También en el ser humano Todos Sin excepción Tenemos dentro A Dios mismo Entonces ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo busca? Aquel que tiene La fe y la paciencia Y aquel que cree En el mismo Hay mi querido Gerardo Un nuevo video Que están pasando Los canales Creo que de Televisa Sí Que me parece Extraordinario Ojalá y te toque verlo A lo mejor ya lo viste Está hablando Del muro de Trump Ok Y está diciendo Lo siguiente ¿Cuál es tu problema Con el muro de Trump? Mira Si convertimos El muro en un espejo Sí Lo he visto Está Está maravilloso Que se llena De cientos De espejos Por los chavos Y los niños En un espejo Ándale Sí Pero la base De todo esto Es justamente La esencia De lo que estamos hablando Sí Si te ves Si volteas A ver quién eres Vas a descubrir Algo extraordinario Que nunca en tu vida Has creído Que puede ser Sí Entonces Esta es la base Para toda la gente Que nos escucha Hay que ver ese video Que yo creo que No lo hicieron Con toda la esencia Si le salió Accidentalmente Algo Extraordinario Sí Que la gente Voltea a verse A sí mismo Sí Ahí está el secreto De desaparecer Cualquier muro Y de desaparecer Cualquier problemática Porque a la hora Que te conoces Y sabes Lo que está dentro Tu vida Se transforma Totalmente Y estoy hablando De todos Los seres humanos Sin excepción Es una Configuración Un modelo Que no falla Y gracias Por compartirlo Ahora Sobre estas líneas Que tú estás Sosteniendo Ya hace muchos años ¿Cuál ha venido Siendo la respuesta De la sociedad Ahí en Guadalajara? Al principio Era solamente Pues curiosidad Luego ya fue Una práctica Mediana Y ahora ¿Qué observas Después de algunos años Que has tenido Estas generaciones De practicantes Ahí en Guadalajara? ¿Qué cambios Tú puedes Testificar Que se llevaron a cabo A través de la participación Y el trabajo De las personas Con estas disciplinas? Bueno Ha habido Excelentes resultados Pero también Paralelamente Ha habido algo Que a mí me sorprende Mucho Tenemos gente Gerardo Que ha trabajado Durante 20 años En la meditación Con disciplina Con retiros Se hacen unos retiros Espirituales De ayuno De meditación Silencio Y todo Con el objetivo De penetrar más De profundizar más Para poder tener Mayores bases De transformación En tu vida Entonces Resulta que hay Algunas veces Que hay gente Que desgraciadamente Sale Y no te puedes Explicar Si la gente Estuvo disciplinada Y siguiendo una rutina De cierto tiempo ¿Qué es lo que sucedió? Ya hay algo fundamental Hay gente Que se sienta En una postura Muy cómoda Tipo Buda Si Y creo que Sentarse Cerrar los ojos Y relajarse Ya están Meditando Y esa no es La meditación O sea La meditación es Cuando realmente Tu mente Se detuvo Totalmente Y pudiste tener Una experiencia Interior Para percibir Cuál es Esa esencia Cuál es Tu naturaleza Esa Ahí Los sinónimos De eso es Espiritualidad Sabiduría Felicidad Todos los seres Estamos llenos De amor Entonces Es impresionante Cuando de a de veras Puedes Detener tu mente Es obvio Que hay métodos Distintos Para meditar Se conocen Meditaciones activas Meditaciones pasivas Pero también Hay una confusión Hay meditaciones Dirigidas Que tu mente Sigue funcionando Porque quien te dirige La meditación Está diciendo Que vas al bosque Escucha la voz Siente como Pisas el pasto Entonces se va Relajando la gente Pero eso no es Meditación Eso es una Relajación Dirigida Que no es mala Pero No llega A la profundidad Y a lo que me refiero Es que solamente La gente Que se transforma Es aquella Que ha tenido Sus experiencias Dentro de ella misma Pero Entendiendo Que su mente Se debe de tener Aunque sea Por segundos O pocos minutos Para poder Ir sumando A través De la disciplina Todas tus experiencias Que a fin de cuentas Te van a conducir A eso El día de hoy Estoy trabajando Duro con la Secretaría De Educación Para constituir La licenciatura De yoga Porque hay una necesidad Bárbara Una necesidad Bárbara De que la gente Se entere De esto Son sus propios Recursos Por el amor De Dios Y entonces No es posible Que la gente De la cuna A la tumba No se dé cuenta De quién es Y de lo que trae Claro Ahora Entonces Estas Experiencias Son el resultado Y la respuesta De poder Desarrollar O detonar Un trabajo Interior Profundo Pero ¿Qué consejos Le darías A las personas Para que puedan Ir mucho más allá Solamente De la parte externa De la parte Que puede Entenderse Como Solamente Ir en búsqueda De algo Exterior Que no cumple Con estos Altos objetivos Que tú nos comentas Sí, bueno Ahí sí es importante Que den Con una escuela Verdadera Porque realmente Dentro de lo que te digo Que ha habido Una juventud Muy inquieta Por meterse al yo Y el veganismo Nuevos movimientos La moda Entonces Caen a varias escuelas Donde solamente Les piden una cuota Se hace negocio Y no están cayendo A una escuela Que tiene una tradición De muchos años Y que realmente Tiene la esencia Y la base Para poder Orientar Adecuadamente A la gente Para que Caramba Todo el mundo Lo tiene En su mano Es impresionante Que no Le toque No le corresponda Hay una ley Que se llama La ley de karma Que realmente Es un Conocimiento oriental Que quiere decir Acción reacción Básicamente Lo que conocemos Como acción reacción A ti te corresponde Lo que Tus actos Lograron Que te corresponda O sea Todo es A raíz De lo que te toca Esa es una ley Que existe Y hay gente Que no le corresponde Caer en buenas manos Digamos Y entonces Bueno Pues tienen algo Que los hace sentir Cómodos Relajados A gusto Y punto Pero La verdadera transformación No se da Porque la gente Desconoce Las bases Mismas De estos conocimientos Entonces la recomendación Que me dices Es que la gente Busque o trate De conectar Una escuela De adveras Hice durante 16 años Un evento Aquí que se llamó Expo Nacional De Yoga, Ecología y Salud Mira Donde invité A todas las escuelas De la ciudad Para que la gente Las conociera Conociera también Todo lo Lo que está Alrededor De la persona Que es Su entorno En la alimentación Su entorno En el hábitat En la ecología Todo esto Para que fuera Lo que va De acuerdo Con un cambio Con una transformación Y Eso Ayudó mucho Para que mucha gente Conociera cosas Que desconoce Totalmente Pero lo más Importante Es Estas sacudidas Mi querido Gerardo Que lo que está Pasando En México Lo que nos está Pasando En varios países También Es una verdad Sacudida Para decir No Estás Haciendo Las cosas Bien Ojo Hay que Moverse Hay que Buscar otra Cosa Hay que Lo que dice Pues el anuncio Del muro No Quítate los muros Y ve que Estás adentro Lleno de riquezas Y lleno de cosas Extraordinarias Para que no estés Con el bloqueo Del muro Si te cerraron Una puerta Vaciar es otra Ahora Pareciera una paradoja El hecho De que Hoy estamos Ante una oleada De violencia Importante Más de Diez mil muertes En un año Por los eventos Tan Desafortunados Entre las bandas De las Organizaciones Con actividades Ilícitas Y Estamos Punteando En los primeros Lugares En estos Números También En obesidad Para jóvenes También En esta En este Desorden Que tiene lugar Y pues Hoy Se abren Más centros Solísticos Entonces Como que Son dos curvas Que no se alcanzan Ahí ¿Cuál es tu opinión En relación A cómo podemos Mejorar Nuestras comunidades Y pues Darles a los jóvenes El hecho De que puedan Optar Por otra Ruta Y que no Necesariamente Sea el dinero Fácil Cuéntanos Ignacio ¿Cuál es tu Punto de vista? Ahí existe Un problema Serio Que es el Siguiente Estamos en el Siglo 21 Gerardo Nosotros venimos De un siglo Anterior Donde la mayoría De cosas Eran creencias Todas las personas De las sociedades Antiguas Como las de la Caverna Eran guiadas Eran guiadas Siempre Por un líder De tipo Que sea Político Religioso Lo que sea Las sociedades Eran guiadas Por líderes Y la gente Nunca aprendió A ser ella misma Entonces Siempre Dependió Y dependió Siglo 21 Significa Lo que acabas De mencionar Muchas opciones Muchas alternativas Porque las existentes Al ser humano Ya no le llenan Ya estamos En otro siglo Y sucede Algo tremendo Cuando la gente Quiere desprenderse De donde venía Colgado De cualquier creencia De lo que le decían De quitar a su líder A un lado Para dirigirse El solo Etcétera Cae En un abismo Y ese abismo Da miedo Y ese abismo Crea una neurosis Que es lo que Estamos viviendo Una neurosis Terrible Porque la gente No sabe Si eso lo hace Hace lo otro Hace bien esto Hace aquello Si que hay una crisis Y entonces La recomendación No es otra más que El muro Caray O sea El espejo De verte adentro A ti Ahí está la salvación No hay que ir muy lejos Y la gente Tiene que tener Confianza en ella misma Para lo cual Que no sea de libros Que no sea de cuentos La experiencia Personal Es la única Que te puede llevar A consolidar La idea De que vales mucho De que eres un ser humano Extraordinario Ese es el camino Esa es la salida De esta neurosis Tan terrible Que está ahorita Los jóvenes Los jóvenes Andan totalmente Descontrolados Por lo mismo Ya no les satisface Las creencias Ya no es suficiente No los llenan Por eso hay tanta Busca En tantos centros Como dices Porque si La gente Debe buscar Y es una obligación Si no me siento bien aquí Déjame buscar otra cosa Y eso es lo que crea La neurosis Porque la gente Sabe dos cosas Primero Suéltate De donde estabas Agarrado Que no te da nada Y eso da miedo Porque hay inseguridad Entonces La gente Está enfrentando Eso La neurosis Que significa esto Pues es un gran reto Siempre Todo desorden Va acompañado De una falla De la dinámica En la interrelación De los sectores En la sociedad Es muy difícil Entender el bienestar Si está Concentrada La riqueza De una manera Obsesiva En unas cuantas personas Y como todos los demás No tienen Beneficios Y derechos Que son fundamentales Como es la salud Como es la educación Como es la vivienda Y pues También Una situación Económica Precaria Que no les da A los jóvenes Oportunidad De obtener Un recurso Digno Y que esto No los Haga Presos De las redes Del consumo Y luego De La De las redes Del comercio De actividades Ilícitas Entonces Pues es una Es un gran reto Que tenemos todos Porque Como bien dices No se trata Solamente De echar culpas Al gobierno O a las empresas O ta 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 Sino que Entre todos Activemos Una corresponsabilidad Para hacer Cada vez Más posible Una autonomía Un desarrollo Que cada quien Tiene que ir detonando Y que tiene que ir Integrando Hacia diversos Ámbitos Y pues Yo siento Que esa es una ruta Mucho mejor Que más que Las famosas demandas Porque tú puedes Demandarle al gobierno Lo que quieras Pero el gobierno Solamente sabe Cómo planea Y cómo ejerce Y más Si tenemos Hoy Uno de los indicadores De corrupción Más importantes Del mundo Yo diría Desafortunadamente En México Pues que las cosas Van por otras velocidades Pero nadie Nos debe De arrebatar La posibilidad De nosotros Autogestar Nuestro bienestar Nacho Por supuesto Gerardo Y una de las cosas Fundamentales Es Ahorita que comentaste La economía Y dificultades Es gratuito Naciste con eso Es tu naturaleza Es un rescate Es algo maravilloso Es Extraordinario Y además Número dos La gente Que cree En sus religiones En diferentes Fórmulas Y todo No se trata Y las familias Etcétera No se trata De que se deshagan De las cosas Ni rompan Ni hagan guerra Contra aquello Que los mantuvo Tantos años No Se trata de que A la hora que tienes Mayor claridad Mayor Visión Tu mente Está purificada Tu instrumento El mejor instrumento Que tenemos Es la mente Pero Está todo Collino Con basura Y lo que se necesita Es una purificación Para que tu instrumento Mente Sea el que te Haga que no te equivoques Porque está Afilado Está de primera categoría Y entonces No vas a ir en contra De nadie Simplemente Todo lo que hagas Lo vas a hacer mejor Porque tu par de instrumentos Primero Lo que eres Eres la parte espiritual El ser Dios Y lo que usas Son dos instrumentos La mente Y el cuerpo Y en ese proceso De ir hacia adentro Automáticamente Vas purificando Y limpiando Tus dos instrumentos Para que te sirvan De la mejor manera Por lo tanto Todo lo que hagas Lo vas a hacer Mucho mejor Sin problemas Sin problemas Sin guerras Sin batallas Ni odios Ni nada Porque vas a estar Feliz Contento Absolutamente Contigo Siendo un ser Autorealizado Un ser Autorealizado Ahí está ¿Por qué no nos hablas Un poquito De tus actividades En este Centro Holístico Que ustedes Han venido trabajando Cómo funcionan Qué actividades Tienen Y cómo se puede Uno contactar Sí, cómo no Mira, tenemos La promoción Todas las semanas De clases De yoga Como te digo Completas Porque se están Desarrollando Diplomados Para ser Instructores De esto Muy bien Instructores De forma completa Como te lo he repetido Porque si es fundamental Hay un sabio Que ya lo has oído Que es la persona Más importante Del yoga En el planeta El sabio Patanjal Y el sabio Patanjal Como logró Esas cosas Quiero decirte Que estos orientales Nos llevan Caballo En serio Tienen más De diez mil años Buscando El interior Del ser humano Así es Es obvio Que hayan conseguido Iluminados Y gente En otro nivel Entonces El sabio Patanjal Propone Ocho pasos Ocho niveles Para que puedas Lograr Esa dichosa Realización Con tus Propios Recursos Entonces Es maravilloso Que los Diplomados Se den Para que Los que van a ser Instructores Si queden Capacitados Con todo Lo de De veras Aparte Estoy trabajando En la licenciatura De yoga Porque sé Que cada vez Hay mayor Necesidad De gente Bien preparada Para transmitir Para multiplicar Este conocimiento Para que le llegue A más gente Para que Sensibilizar A más gente Entonces El tipo De trabajo Ese es Hacemos Meditaciones Grupales Todos los Domingos Libremente Otra De las Características Es que Tiene un Costo Mínimo Porque también A veces Los jóvenes Se atoran Por la No pues No tengo Dinero Y esto Invitamos A la gente A meditar Gratuitamente Para que Sepan De que Se trata Lo importante Es hacerles Llegar a la gente Conocimiento Para que Diga Caray ¿A poco es cierto Que yo tengo Estos fines? Totalmente Es cierto Y eso De venir Informarse No les cuesta Porque hacemos Meditaciones Grupales Todos los Domingos Completamente Gratuitas Libres Sí Porque no se Trata De negocio Se trata De concientizar A las personas De quienes Son Sí Bueno pues Ahí está Yo quiero Antes que nada Agradecerte Que esta mañana Nos has dado Oportunidad De reflexionar Sobre la importancia Que tiene Dar Con una mente En vacuidad Con una experiencia Mucho más integral De la yoga Que hay otras Agendas De caminos De yoga Que no necesariamente Tienen que ver Con la parte Psicocorporal Y la parte Plástica La parte De lo que se ve Sino algo Mucho más profundo Y también Pues hacer Un reconocimiento A tu trayectoria Pues hay Eres toda Una institución Ahí en Guadalajara Y ¿Dónde está ubicado Tu centro Para que los amigos Que están en la zona Puedan conseguirlo? Mira Estamos en La calle De Lerdo De Tejada Número 2484 Como referencia Estamos a dos puertas De la Cede Sol Estamos a la altura De un centro comercial Que se llama Centro Magno Sí Estamos a cuadra y media De un restaurante famoso Que se llama El Santo Coyote Eso es todo En la colonia Arcos Vallarta Arcos Vallarta En el centro Lerdo De Tejada 2484 Sí Y quiero informar Que vamos a tener Este fin de semana En Guadalajara Se ha gestado Un grupo Que se llama Carpe Diem Sí Que insistió En traer El este Congreso De las religiones Mundiales Que el famoso Yogi Paramahansa Yogananda Desde 1850 Realizó Su primer visita A Nueva York Intentando Unir religiones Sí Y entonces Esto se siguió Cada cuatro años Él dejó esa costumbre Sí Y entonces Se eligió Guadalajara Hace un año y medio Para que se realizara Aquí el Congreso Mundial De Religiones Sí Con objeto De sumar A todas las religiones Distintas Sí Para poder llegar A una armonía De respeto De convivencia No de convertir De unos a otros Sino de convivencia Y finalmente No se pudo Organizar En Guadalajara Sí Porque estas personas Pues no resultaron De muy buen Eh Talante Porque Sí Pidieron una Más bien Ofrecieron Pidieron una cantidad X de dinero Para que se realizara Aquí Mira Y esta gente Que organizaba Los mandó Por un tubo Bueno Esta organización Se ha dedicado A hacer eventos Culturales Que va a suceder Este fin de semana En Tlaquepaque Sí Todas las agrupaciones Culturales Religiosas De Guadalajara Sí Va a haber Un evento Que se llama Diálogo Multicultural Internacional En Tlaquepaque Se llama El Refugio El Centro Cultural Vamos a estar Todos los grupos Ahí Mesas redondas Y se va a hablar De estos temas Con diferentes Enfoques Mira Y van a ir Jóvenes también Qué maravilla Entonces Es una invitación Muy buena Porque la gente Que habite por acá Este fin de semana Viernes Sábado Y domingo Va a haber muchos Eventos ahí Y vamos a estar Hablando precisamente De meditación De yoga Las otras religiones De lo suyo Un evento Muy interesante Porque es una convivencia Que se ha logrado De interacción Entre todos Los diferentes Grupos De tipo espiritual Sí Muy bien Pues Yo tengo que Despedirme Quedar ya Pues platicando Mucho más tiempo De entrada Que tengamos Esta comunicación Permanente Para que Estés haciendo Este enlace Entre este Movimiento de paz Tenemos Una organización Para la cual Participamos Que se llama Comisión Nacional De paz El presidente Irán Valdés Es de Guadalajara Hay una muy buena Comunicación Con la mesa De paz De Jalisco Así que ya Te pondremos En contacto Para que tú También participes Ahí en Guadalajara De esta organización Que también propone Todos 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 los esfuerzos Ya sea De academia De distensión Y diálogo Para el conflicto La parte Legislativa Presentando Iniciativas De ley En cultura De paz Y pues Este diálogo Interreligioso Esta parte Que ustedes Realizan Pues es Importantísima Entonces Ahí por Las redes Sociales Estaré Yo Brindándote La comunicación Con los enlaces De la presidenta Me parece Que Es una Presidenta De la mesa De paz De Jalisco Y que pues Te enlaces Ahí con ellos Para que hagan Este esfuerzo Pues todavía Más grande Yo me despido Muchas gracias Por estar Esta mañana Ya compartimos El video En una buena Cantidad de páginas Ignacio Javier Reitia Y te felicitamos Te mandamos un cariñito Aquí desde la Ciudad De México Muchas gracias Por esta conversación Un abrazo Que bueno Que sucedió Y estaremos En contacto Claro que sí Pues muchas gracias Y regresamos Aquí al estudio Para Preparar todo Ya que tenemos Pues estreno De un programa Nuevo Aquí en Planeta 2013 No se lo pierdan Y pues Tenemos Todo Todo listo Para que Inicien En punto En punto De la De la hora Así que pues No se vaya Para que Retomemos Nuestra señal Aquí en Planeta 2013 Nos da muchísimo Gusto Yo creo que Todas las Producciones Conforme Van Llegando Se vayan Apoyando Y pues Este signo De tener A Planeta 2013 Con una Confianza De seleccionarlo Como su Medio De comunicación Pues Nos hace Nos da Muchísimo Gusto Así que Yo Les dejo Para que Podamos Estar Con Selena Ortiz Y pues Su programa Selena Mente Así que pues Faltan 10 minutos Pero pues Nos da tiempo Aquí de Acomodar Es Selena Que es Angeloterapeuta Máster espiritual Y quien también Participará Todos los Martes Como hoy En punto del Mediodía Con Nancy Sánchez Y todos ellos Pues son expertos En temas de Barras En temas De Teta Healing De Arcangeloterapia Este asunto Está interesante Porque es Ahora sí Que la conexión Directa Con las Energías De los cielos Los arcángeles Muchas gracias A la producción De Martín Hernández Ahí en los controles técnicos Y no se vayan Seguimos aquí En la producción En la En el lanzamiento De los nuevos programas Como toca En un momento Mucho éxito A Selena Ortiz Y su programa Selena Mente Muy buenos días Yo le veo Mañana En punto de las Diez de la mañana Aquí En Conciencia Planetaria Buenos días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!